La provincia de Guanentano ha sido ajena a las emergencias debido a las fuertes y constantes lluvias registradas en las últimas horas. Es así que la vía que une los municipios de Mogotes, San Joaquín y Onzaga presentó cierre total debido a un derrumbe dejando escombros de piedras, árboles y tierra sobre el trayecto vial. Otra vía que presentó restricción fue la que comunica de San Gil con Charalá. Esta calzada sufrió inundaciones y derrumbes causados por los fuertes aguaceros, siendo superada la emergencia en la mañana de este viernes, pero quedando en alerta ante el debilitamiento de algunos sectores. Finalmente este viernes 21 de abril, hacia las 6 de la mañana se presentó un derrumbe en la vía Baricharaguane. El hecho ocasionó la caída de piedras y lodo sobre la carretera, dejando incomunicada por algunas horas el corregimiento con el pueblito más lindo de Colombia. Ante esta situación el mandatario de los Baricharas, Israel Agón, determinó la prohibición del paso peatonal por este sector, conocido como La Peña, debido al inminente peligro que representa. Es de recordar que esta problemática no es reciente, y a pesar de que los mandatarios de turno han solicitado ayuda a todas las autoridades pertinentes, no ha sido posible que tomen cartas concretas en el asunto. Se espera que actúen antes de que se presente una tragedia, con posibles víctimas humanas dado el tránsito constante de personas por este lugar. Esto es una peña que ha venido amenazando desde hace muchos años, y yo creo que nosotros también nos hemos pronunciado y hemos hecho lo pertinente ante los diferentes organismos como el INVIAS, el Ministerio de Transporte, gestión del riesgo departamental y gestión del riesgo nacional, y la verdad que a la fecha no hemos recibido una respuesta clara del tema. Es preocupante hoy con las lluvias que se viven no solamente en Baricharas, sino en todo el país. Gracias. 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 Gracias.